¡Buen día! ¿Cómo están? ¡Buenos días! Evocando sus mejores días de maestro, el gobernador de Nariño buscó casa a casa niños y niñas que están por fuera de las aulas de clase, en una gran jornada de movilización que se repitió por todo el departamento. ¿Y por qué lo retiró? Porque no tuvo el recurso. ¿Para qué? Porque no cobran matrícula. ¿Para qué le faltaba? Todo. ¿Qué es todo? El gorro, el zapato. Ya. Todo me faltaba. Bueno, ahora me da sus datos. ¿Vale? Por ahora déme los datos de cuál es su primer hijo o hija. Asimismo, desde los cuatro puntos cardinales de Nariño, de la mano de los alcaldes, docentes, padres de familia, comunidad en general y estudiantes, se juntaron esfuerzos para encontrar a aquellos chicos y chicas que están por fuera del sistema educativo. Un día de fiesta en donde se matricularon cientos de jóvenes que sin duda encontrarán un mejor futuro desde su formación personal. Sin educación no es posible desarrollarse. La educación es lo principal. Padres de familia, hagan el esfuerzo, lo que les toque hacer, porque sus hijos estudien. No lo saquen de la escuela. Claro que hay dificultades a veces económicas, pero hoy no se cobra por matrícula, por ejemplo. Nadie tiene derecho a cobrar un peso por matrícula o por pensión. Vamos a fortalecer el programa de alimentación escolar. Cada nuevo o nuevo estudiante es un logro para el departamento. Su vinculación a una actividad académica pertinente y de calidad redundará sin duda en un Nariño mejor. Yo lo que quiero es que sus hijos comiencen a estudiar, que comiencen desde preescolar y hay que sacarlos hasta el bachillerato. Ahora la matrícula ya no se cobra, es gratuita. Va a haber el programa de restaurante escolar. Muchas gracias por ponerlos a estudiar. Y, rector, hay que ponerle todo el cuidado a estos niños. Gracias. Bueno, señora, mucho gusto. Chau. Y a estudiar juiciosos. ¿Sí? Bueno, permiso. Permiso, muchas gracias. Permiso. Gracias. 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 Gracias.